Señoras y señores, bienvenidos a Hincha LDVC, el canal que te trae toda la información de Liga de Quito. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides de darle like, comentar y lo más importante, suscribirte, activa la campanita que te notificará cuando subamos un nuevo video. Y sin más, comencemos. Señoras y señores, empecemos con la información del día de hoy. Y Liga Deportiva Universitaria está cumpliendo 106 años. El día de hoy el equipo universitario está de aniversario, 106 años de historia y de grandeza, siendo el primer equipo ecuatoriano en traer una Copa Libertadores a este país, ganando 5 Copas Internacionales y dejando el nombre del Ecuador en lo más alto del continente. 106 años de alegrías, pero también tristezas, de victorias, pero también derrotas, porque ¿quién no recuerda a la Libertadores del 2008, donde José Francisco Ceballos se vestía de héroe? O la hazaña de Alexander Domínguez en Punta del Este para darnos nuestra quinta estrella internacional. Porque nadie diga adiós a Liga, porque Liga no murió. Y Liga de Quito, mediante sus redes sociales, publicó diferentes videos donde han hablado ex-glorias del equipo universitario, así como una pequeña reseña de los trofeos, las victorias internacionales que dieron campeonatos a Liga de Quito. Hoy celebramos el centésimo sexto aniversario, y quisimos hacerlo de una forma diferente. No es necesario que sean aniversarios que terminan en cinco o en cero. Que pueden parecer marcadores de los cuales Liga los hizo siempre. Y esta mañana recordábamos uno de ellos, con Alfonso Obregón. Que muy bien mencionaba el doctor, el año 1969, por primera vez fuimos campeones nacionales, dando realce al nombre de la Universidad Central. Y además, permitiendo que ese equipo que representaba al Ecuador vaya por primera vez a Copa Libertadores. Le dimos otra tinta al fútbol ecuatoriano, le dimos algo importante al fútbol ecuatoriano. Estamos contentos, orgullosos, y estas estrellitas nos hacen especiales, nos hacen especiales a ustedes. Somos diferentes, yo creo que es el orgullo que se llama liguista, ser liguista, pero por lo que conseguimos. Muchas gracias a todos, a toda la gente que viene acá. Y Liga Deportiva Universitaria sigue entrenando de cara a lo que será una nueva fecha este fin de semana por la Liga Pro. Esta vez tendrá que recibir al Ponchito Amuchugruna, así es. Y Liga de Quito ya sacó el precio de las entradas para este partido. La General Sur Alta tendrá el precio de 6 dólares, General 7 dólares, Tribuna Oriental 9 dólares, Tribuna Occidental 11 dólares y Palcos 18 dólares. La venta de las entradas digitales ya está habilitada. La venta de entradas físicas será el sábado 26 de octubre desde las 11 de la mañana en las boleterías Norte y Central del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Y para las personas que participaron en el Liga 10K tendrán acceso gratuito a este partido Liga vs. Muchugruna. Pues si eres tarjeta aviente, revisa el mail con el que te registraste en la carrera y descarga el código QR de tu boleto. Si no eres tarjeta aviente, ingresa a www.liguista.com.es, regístrate y reserva tu boleto. Te esperamos en el mejor lugar del mundo. Y la posible salida del delantero paraguayo Alex Darce cada vez toma un poco más de fuerza, pues a final de año se espera recibir algunas ofertas. Y pues Alex Darce estaría a un paso de Brasil, pues Liga de Quito podría perder a su goleador. Estos equipos brasileños apuntan a Alex Darce. ¿Qué significa para el futuro de Liga de Quito? El futuro de Alex Darce en Liga de Quito parece estar escrito, y no precisamente con tintas de permanencia. El delantero paraguayo ha sido una pieza fundamental para el Rey de Copas durante la temporada, pero los rumores sobre su posible salida ya están en el aire, y todo indica que su destino está en Brasil. Eduardo Álvarez, dirigente de Liga de Quito, confirmó en una reciente entrevista con FB Radio que dos equipos brasileños han puesto los ojos en Alex Darce. Las ofertas, según Álvarez, son lo suficientemente atractivas, tanto para el jugador como para el club. Creemos que no vamos a poder retener a Alex Darce para el próximo año. Las conversaciones de intereses que han llegado son de dos equipos fuertes de Brasil, afirmó el directivo, dejando claro que las negociaciones están avanzadas. Para Arce, esta es una oportunidad de oro. El delantero ha crecido enormemente durante su tiempo en Ecuador, y según Álvarez, Liga no le pondrá trabas a su carrera. No podemos cerrarle la carrera a Alex Darce. Ha crecido muchísimo, señaló. Estas declaraciones dejan entrever que Liga de Quito está abierto a dejarlo ir, siempre que las condiciones sean beneficiosas para todas las partes, aunque la salida de Alex Darce representaría un golpe para la Liga de Quito, el club entiende que el fútbol es dinámico y que no siempre se puede retener a las estrellas. Sin embargo, la pérdida de un goleador de la talla de Alex Darce requerirá de un plan sólido para encontrar un reemplazo que mantenga el nivel competitivo del equipo. Y Liga Deportiva Universitaria negocia estas renovaciones para el 2025. Liga de Quito negocia con varios jugadores para mantenerlos en la plantilla de cara a la siguiente temporada 2025. Enfocados en terminar de la mejor manera este 2024, en Liga de Quito ya piensen en lo que será la siguiente temporada. Los albos trabajan en la renovación de algunos de sus jugadores para el siguiente año, según fuentes del equipo. En conversaciones con Match Deportes, el presidente de Liga Deportiva Universitaria, el doctor Isaac Álvarez, contó que están en negociaciones para renovar a Johan Julio, cuyo contrato acaba en diciembre. No sería el único volante que tiene posibilidad de renovar, ya que Gabriel Villamil también podrá extender su préstamo, aunque desde Bolívar también lo quieren de regreso. Y comentemos los jugadores que terminan contrato o se les termina su préstamo a finales de este año, estamos hablando en diciembre. Pues uno de ellos es Andrés Zannini, el zaguero central argentino que llegó este año a Liga Deportiva Universitaria, también termina contrato en diciembre. Y pues según declaraciones que habíamos escuchado meses atrás por el propio Isaac Álvarez, es que tienen una cláusula, una cláusula de rendimiento, y que tendrían que analizar a final de temporada cómo han estado en todo el campeonato. El mismo caso tiene Gabriel Villamil, pero de palabras de Isaac Álvarez escuchamos que está feliz con el rendimiento del boliviano, y que se está considerando la renovación, comprar su pase a final de esta temporada. Otro jugador y de la casa que también podría renovar con Liga de Quito es Johan Julio, al igual que José el Choclo Quintero, que sabemos el amor y el cariño que le tiene a la institución, no sería un problema que renueve el Choclo Quintero. Al igual, Lisandro Alzugaray termina contrato en este diciembre, un jugador que ha sido determinante en el 2023, consiguiendo el gol contra Fortaleza en la final de la Copa Sudamericana. Alexander Domínguez también es otro jugador que termina contrato, pero meses atrás también dijo que iba a renovar por dos temporadas más con Liga de Quito. En el caso de Marco Angulo, lo que sabemos por la situación que está pasando, él tendría que regresar a Estados Unidos, específicamente al Cincinnati, si es que todo sale bien y esperemos que así sea. Si te gustó el video, no olvides de darle like, compartir con todos tus amigos, suscríbete que es totalmente gratis, y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!